El Señor, mis pecados, el dolor, yo nunca había sentido la paz que había en mi alma. No conocía la calma, no conocía la calma, la cual yo siento. Señor, por eso es que hoy me canto una nueva canción. Me canto con el alma a mi amado Señor. Señor, porque tú eres mi vida, mi parte es fe y valió. Estoy agradecida, estoy agradecida, agradecida estoy. Yo quiero serle fiel, quiero que Él me bendiga. Que el Espíritu Santo siempre habite en mi vida. Quiero que Dios también haga uso de mi vida. Llevando este mensaje a las almas perdidas, estoy agradecida. Por eso es que hoy me canto una nueva canción. Me canto con el alma a mi amado Señor. Señor, porque tú eres mi vida, mi parte es fe y valor. Estoy agradecida, estoy agradecida, estoy agradecida estoy. Estoy agradecida, estoy agradecida, agradecida estoy. Y espero que tú eres mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?